Bienvenidos a M Show Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Le damos la bienvenida a Guillo a nuestro estudio. Buenas, Gaby, ¿cómo va? Buen viernes. ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? Sí, sí. Aquí vamos a estar entrevistando en el día de hoy, vamos a poner un poco de energía, dale. Así es, bueno, hoy tenemos a Jorge Vázquez porque, bueno, estábamos tratando de dar con él, se vienen muchas presentaciones y más allá de que lo conocemos como un gran tanguero, ahora se lanzó también a emitir canciones con género de bolero. Bien, bien, me gusta, me gusta, bésame mucho. Vamos a dar bienvenida ahora a Javi Ponzones. Buenas, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo, Lento? ¿Qué pasó? Buen día, feliz Navidad para todos. Protestó, protestó, Guillo también. Es uno de los ricos de los Mappets, sale así. ¿Qué es algo? Soy tímido, a veces soy tímido. No, por favor. No se quichiquen entre ustedes, por favor. Somos los viejos de los Mappets. Pará, pará, tenemos una leve... Mirá, mirá cómo va subiendo el color. Una gama. Blanquitos, blanquitos, un poquito de celeste, celeste y azul, me encanta. En gamaditos. Bueno, hoy tenemos muchas novedades, ¿no, Javi? Muchas novedades, sí, vamos a hablar de muchas cosas. Y hay un problemita con la familia Gucci, con la película, que te lo voy a contar. Estuve leyendo, pero era de esperarse. Sí, sí, tenía que pasar. En un ratito vamos a estar charlando de eso, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Alec Baldwin, porque dio su primer reportaje en televisión y dijo que él no es responsable de lo ocurrido. Entérate. Balwin hizo esta declaración durante una entrevista con George, que se transmitirá en un especial en horario estelar el jueves en ABC a las 8 de la noche en Nueva York. El asistente director entregó el arma de utilería a Alec Baldwin, apoya la afirmación del actor sobre que no jaló del gatillo. Lisa Torraco, abogada del asistente del director David Hals, dijo a ABC News que su cliente siempre ha dicho que Baldwin nunca tiró del gatillo. Me dijo desde el primer día que pensaba que había sido un error, hasta que Alec dijo eso. Era difícil de creer, pero Dave me ha dicho desde el primer día que lo conocí que Alec no apretó el gatillo. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esta situación que venimos hablando ya desde hace un montón. Toda la justicia sigue investigando y estas son las novedades que tenemos gracias a una entrevista que realizó Alec Baldwin en un programa de televisión allí en Estados Unidos, precisamente Nueva York. No, 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 no. No tengo idea. Si alguien puso un balón vivo en una arma, un balón que no iba a estar en el programa. ¿Has visto que nunca hubiera sucedido? Sí. 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 Fuertísima, vamos a poder disfrutarla en completito a futuro, la verdad que es muy fuerte lo que ha sucedido y bueno, quizás nunca jaló ese gatillo, nunca lo presionó. Sí, a ver. Y se disparó sola, o sea, ya que tenga balas de verdad y se dispare sola, evidentemente esa arma no estaba preparada. No, no, y la verdad que a toda la industria del cine en Hollywood los puso en estado de alerta porque este episodio desgraciado empezó también a generar muchas inquietudes en todos los sets de filmación porque obviamente cuando uno lleva adelante una escena que tiene este tipo de instrumentos en juego y esta desgracia posterior. Bueno, Balvin lo que trata de hacer me parece con esta entrevista, que es lo que se hablaba también en las redes sociales, es limpiar un poco su imagen frente a una catarata de acusaciones porque mucha gente del mismo set, del mismo esceno más íntimo de la película lo puso como el protagonista de una negligencia, si queremos decirlo, bueno, de una situación donde él era culpable. Creo que aprovechó esta nota como para limpiar. Y ¿sabés qué? ¿Qué estuve viendo, Guillo? No sé, por ahí puntualmente me perdí algún mensaje, pero es muy querido Alec Balvin en el mundo del espectáculo, pero en paralelo con tantos elencos con los que trabajó, yo no vi a ningún compañero o a nadie salir a bancar lo que está pasando, ¿entendés? No, es que justamente en esta situación la producción se fueron seis personas ese mismo día del accidente, renunciaron por, bueno, porque justamente los bajos costos hacían que no estuviesen trabajando bien. Y luego sucede esto. Lo que digo también es que trabajos anteriores de Alec Balvin, que es muy querido, digo, no salieron a defenderlo, a apoyarlo. Exactamente, no pasó nada, no vi como tampoco, viste, que siempre se hacen esas recopilaciones, todos estos actores están bancando a Alec Balvin con esta negligencia en el rodaje. Él era el productor también de la película, él tenía que estar al tanto, más allá de que se te van muchas cosas de las manos. Hay cosas que habría que haber frenado en ese momento y no seguir rodando. Exacto, pero me hace como también un poco de ruido eso, que nadie por el momento del mundo del espectáculo como que salió, por ahí sí, y me lo perdí. Pero yo creo que hubiera sido más notorio. Lo que sucede es que nunca frenó el rodaje, tendría que haber frenado el rodaje con todas las irregularidades que había en ese momento. Entonces se dice, frenemos acá, despedimos, contratamos, no me gusta cómo trabaja, más con situaciones tan delicadas como justamente son las armas. Sí, totalmente. Pero lo que pasa, me parece que hay mucha gente de la industria que está siendo muy prudente con este tipo de situaciones. Como que han sucedido tantas cosas en los últimos tiempos y lo que es el medio de comunicación se ha vuelto una suerte de condena social más poderosa incluso que la mismísima justicia. Todos tienen mucho temor de tomar una posición. O sea, es una desgracia, no tuvo la culpa o, bueno, él podría haber hecho lo que vos decís, Gaby, parar la filmación, mostrar humanidad frente a la situación, no sucedió. Bueno, pero también recordemos, Guillo, el momento en donde las periodistas lo perseguían, Alec Baldwin, con su mujer y con sus hijos en el auto, deciden bajar, deciden hablar, él decide hablar y su mujer con el teléfono grabando todo. ¿Por qué estaba grabando todo? Que mucha gente me pregunta, ¿por qué está grabando? ¿Qué loca? No, no es de loca, porque justamente estaba grabando todo lo que pasaba segundo a segundo porque después se edita y hubieran puesto cualquier cosa. Les canceló el modo de editarlo y por eso fue que ella grababa al mismo tiempo para después que, no, porque él dijo esto, no, no dijo esto. Yo lo dije esto, está acá la prueba de que no dijo eso como para que no lo editen. Sí, es una realidad, eso y muy bien por la mujer que hizo eso. Sí, total. Es una situación muy difícil. Ahora, ¿le creen que no? Pero todo el gatillo, para mí, ¿quién puede jugar con eso? Lo duro mucho que me haya querido hacer eso. Pero vas con otro lado, famosa latita que vemos en las películas, ¿no? Sí, sí, es muy raro el episodio, la verdad. Hay tantos condimentos que van entrando también en la situación de personalidades que aparecen de vínculos, de enojos, de previos disgustos. Y vos decís, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasó? Porque uno en primera instancia va por el instinto, dice, bueno, un episodio desgraciado. Uno a veces piensa, hacen películas con este tipo de escenas jugadas y dice, bueno, puede pasar el riesgo, se achica al mínimo, eso es lo que tratan de hacer, obviamente. Puede haber una desgracia y, bueno, hay una posibilidad. Ahora, todo el trasfondo que apareció después, uno dice, ¿de dónde sale todo eso, no? Y repito lo que decía Javi también, que nadie tome postura, ¿no? Como diciendo, bueno, es un hecho desafortunado, fortuito. No, 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 acá nadie toma postura. Entonces es muy raro. Y lo que dicen ustedes también, hoy con un celular alguien puede grabar cualquier cosa en la intimidad de un set. Y después la historia se puede contar subjetivamente a quien le convenga más. Entonces es como que uno dice, ¿qué pasó? Sí, lo que no sabemos tampoco es si realmente era un ensayo o estaban rodando la escena. Eso nos dice que se dijo que era un ensayo. Es que ni siquiera estaban en un ensayo. Él estaba probando el arma. Claro, entonces no hay grabación, no hay una cámara. No estaba rodando la cámara. Eso es lo tremendo. Eso es el problema del accidente. Yo dudo que haya, o sea, apuntó, pero apretar el gatillo también sería demasiado. El resumen de todo esto es que Alec Baldwin mató a una persona. Sí, no, bueno, sí, eso ya lo sabemos. Inimaginable para una persona. No, no puedo imaginar que haya apretado el gatillo. No, 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 no puedo imaginarlo. Y sea como sea, ya este episodio a Alec Baldwin le ha generado un quiebre profesional y personal. Dice que parece que no quiere seguir. No, no, y olvídate. Es muy complejo. Queda traumatizado por mucho tiempo. Va a tener que hacer tratamientos psicológicos, hasta psiquiátrico te diría, para poder descansar bien. Sí, seguro. Por un largo tiempo no va a querer ver un arma ni siquiera trabajar. Y aparte, él que está en contra de las armas. Lo hemos hablado. Él en contra de las armas y justo le pasa esto. Contradictorio, ¿no? Una película, rodar una película con armas. Es una locura, ¿no? Es muy traumático lo que está viviendo. Bueno, vamos a dejar este tema acá. Vamos a pasar al espectáculo internacional. Vamos a hablar de música, precisamente, de Joan Manuel Serrat, porque le dice adiós a los escenarios. Pero atención, ¿cómo se despide? Te contamos. Lo hará con una extensa gira que comenzará el 27 de abril en Nueva York y finalizará el 23 de diciembre en Barcelona. Dicho tour significa su regreso a los shows en vivo luego de la pandemia. Después de una inactividad forzosa obligada por la pandemia global del COVID-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con su última gira, el vicio de cantar 1965-2022, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo, dice el comunicado que el cantautor publicó en su web oficial. Las fechas y lugares estarán disponibles a partir del 8 de diciembre, por lo que hay gran expectativa. ¿Estará Buenos Aires entre ellos? He decidido despedirme en persona, no me gustó sentirme despedido por una plaga, dijo sobre su retiro y luego aclaró. Ah, yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina en febrero de 2020, que nos obligó a abandonar la gira y luego vino el COVID. Las dificultades fueron distanciándome, estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona, cerró contundentemente. Aunque no dio detalles de las ciudades que visitara, abrió la puerta y dijo que estará por América Latina. ¿Qué sería de mí sin ella? Y sobre el repertorio que compartirá, contó. Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 y no sé cuáles van a ser las canciones. Iré acompañando de mi equipo de siempre, técnicos, músicos y iluminadores, los de siempre. Hasta yo voy a ser el mismo. Como colegas, no lo sé, podrían hacer muchas cosas. Ya veremos, contó el catalán en un reportaje. Así que sí, seguramente va a estar en nuestro país. Él quiere mucho Buenos Aires, nuestro país aquí ha estado con Sabine. Siempre viene. Así que sin duda va a venir, no creo que no, que no venga. Más allá de la crisis y de los presupuestos, si se está despidiendo, no, no se va a olvidar de Buenos Aires. Hay un puente de amor y cariño entre España y Argentina que siempre, bueno, él, Serrat, Sabina, bueno, lo hacen regularmente. Que no salgan 80 mil pesos las entradas, porque ahí está complicado, Joan Manuel Serrat, quedate dando vueltas por otros lados. Y ¿sabes qué? Si se despide, la gente lo va a pagar. No, bueno, pero muy claro. Sin duda alguna, se está despidiendo y la gente lo va a pagar. Sí, sí, obvio. Si puedo, 500 cuotas, lo voy a dar. Mientras haya cuotas. Mientras haya cuotas, chicos. No, no profundicemos en el tema, vamos a continuar nosotros hablando de Piazola Futuro, porque mañana se viene el espectáculo que reúne. Atención, Alito Vitale y el gran elenco de Julio Boca y Juan Carlos Baglito cantando Balada para un Loco, Temón. En una única función que se va a realizar en el Teatro Coliseo. Estuvimos con él en esta conferencia que realizó y decían lo siguiente, mirá. La verdad es un placer volver a hacer un espectáculo, estar, agradezco la invitación que me hicieron. Para mí, ya, bueno, los que me conocen, trabajar con Piazola siempre fue un placer. Para mí, la música de él me ha dado, me hace moverme. Es algo que lo siento. Y sobre todo, cuando también me dijeron que iba a estar Lito. Con Lito hemos trabajado mucho y diferentes épocas, pero me pasa lo mismo con él. Entonces, hoy fue un ensayo, esto último, que la orquesta sonó increíble. Agradezco porque es maravilloso el vivo. Entonces, volver a encontrarme con dos músicos que simplemente escucharlos, el cuerpo se mueve, ha sido maravilloso. Y bueno, hay dos piezas que la bailábamos juntos, que son las únicas dos piezas que quedaron como era, por decirle a Ana. El resto son obras que, bueno, que por supuesto hemos también bailado, pero cuando se me propuso, pensé que era bueno que fuera creado para los bailarines. No que tuvieran que hacer algo que uno ya había bailado, ¿no? Como saben, vivo en Uruguay, entonces con el tema de la pandemia no era fácil ir y volver. También en los comienzos de los montajes, era difícil los estudios, los horarios, cuánta gente. Y vi que siempre fue una bailarina muy respetuosa, muy talentosa, una artista, cumplidora, trabajadora. Y bueno, confié en que iba a ser otra directora artística que pudiera estar acá, presente, en el manejo de todo el ensamble, de los ensayos. Y que bueno, que sabía que iba a estar grabando y mandándome los videitos, yo los iba a ver por YouTube, como es ahora, ¿no? Todo plano. Y de ahí, bueno, ahí fue el trabajo que hicimos en conjunto. Ese fue un poco el proceso, esa mi relación con Piazzolla. Por supuesto, tuve la suerte de conocerlo, de charlar con él años atrás. Y nada, para mí es un placer estar acá. Así que bueno, va a ser un viaje junto a todos. Para mí es un honor, una gran responsabilidad, un orgullo y una felicidad que me hayan tenido en cuenta para, no siendo el mayor referente como cantante de la obra de Piazzolla, que me hayan tenido en cuenta para formar parte de este equipo seleccionado mundial y más aún generando un pequeño aporte, homenajeando en su aniversario al referente que alguna vez fue discutido, una locura, al referente argentino que nos ha, al igual que Julio, al igual que alguna de las personalidades referentes artísticos, nos han representado y maravillosamente bien, nos han representado en el mundo. ¡Gracias! ¿Qué maravilla cómo te transporta la música? Vamos a dejar la música por un ratito y vamos a hablar de la pantalla grande porque bueno, se estrenó House of Gucci y empezaron las polémicas y por supuesto la familia no se quedó de brazos cruzados, hicieron declaraciones y parece que accionaron legalmente, ¿no es así, Javi? Sí, sí, ahí estamos viendo las imágenes, la película ya está disponible en todos los cines del país, House of Gucci, a nivel internacional también. Muchas buenas críticas para Adam Driver, lo vemos a Lady Gaga. Hubo una crítica ahí media extraña, tibia, con respecto al personaje que hace Jared Leto, que interpreta a Aldo Gucci, que es uno de los, ahí está, uno de los hijos del señor Gucci. No me acuerdo si era Aldo o qué, pero bueno, tienen todos los nombres muy así parecidos. La película, la verdad que está, a mí me gustó mucho, dura dos horas cuarenta, tiene buena música, pero apareció la familia, la familia real, porque al día de hoy esta empresa Gucci no tiene miembros de la familia real Gucci, ya pertenece a otra gente, no tiene nada que ver. La familia Gucci, justamente como contaron la historia de los inicios de esta marca, la familia Gucci hizo un comunicado el 29 de noviembre, hace muy poquitos días, a la BBC, ¿y qué dijo? Dijo esto, mira, la producción de la película no se molestó en consultar a los herederos antes de calificar a Aldo Gucci y a los miembros de la familia Gucci como delincuentes, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea, dando a los protagonistas y hechos un tono y una actitud que nunca les perteneció. Así arranca. ¿Y qué dijeron después? Porque siguió, Gaby. Mirá, esto es extremadamente doloroso desde el punto de vista humano y un insulto al legado sobre el que se basa actualmente la marca. Bueno, ellos por supuesto, como les decía, no pertenecen más a la marca, pero sí, ellos respetan todo el tiempo la marca Gucci. No sé si hay algo más, ¿dijeron algo más? Sí, 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 más cuestionable aún es la reconstrucción que se torna desconcertante, casi hasta el límite de la paradoja. Cuando se trata de sugerir un tono indulgente hacia una mujer por Patricia Reggiani, que es condenada definitivamente por haber sido la instigadora del asesinato de Mauricio Gucci, se dibuja no solo en la película, sino también en las declaraciones de los miembros del elenco como una víctima que intenta sobrevivir en una cultura corporativa masculina y machista. Continúa el mensaje que agrega que Gucci fue una empresa inclusiva. Estamos hablando entre los 60 y 70, que ya hubo muchas mujeres en puestos de poder. Y en las últimas líneas del comunicado, los Gucci aseguran que son familia que vive honrando el trabajo de sus antepasados, cuya memoria no merece ser perturbada para escenificar un espectáculo que es falso y no hace justicia a sus protagonistas. Y por lo tanto, se reservarán el derecho de tomar las medidas correspondientes para proteger el nombre, la imagen y la dignidad de sus familiares y, por supuesto, la firma de modas. Contundente, sin filtros y tienen razón. Gaby, igual lo que decimos siempre, esto para la película es un golazo absoluto, porque los que no fueron a verla todavía... La quieren ver con más razón ahora. Claro, la familia está en contra, quiero ver esta locura. Pum, van a verla al cine. Es así, esto funciona de esta forma, mejor imposible. Mirá lo que estamos diciendo. Pero a nosotros no nos incumbe porque la demanda va a la película, es un tema de ellos. Sí, pero vos imaginate la familia, que se ensucia así, que se hable así. Debe ser doloroso. Vuelvo a lo mismo. Ya sabemos, volvemos como hablamos el otro día. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esto es ficción, pero la familia te afecta. Claro. Le afecta, por más que... Arranca la película y dice basada en hechos reales. Está basada también en una novela, en un libro que escribió una periodista. Que tampoco estaba... Oficializado. Oficializado por la familia. Claro, la película está buenísima. La banda sonora es una bomba. Ella se luce un montón. Lady Gaga se luce, yo creo que va a quedar nominada a los Oscars, porque aparte está Ridley Scott detrás. Visualmente la película es hermosa. ¿Te puede gustar o no? Visualmente recién me lo había esquiando, por favor. No, no, no. Esos momentos son divinos. No, y los looks. No, tienen todo. No, los looks. Sí, bueno, los looks de época. Esquiar con esos looks. La ambientación, todo. El maquillaje. Si ustedes prestan atención, el maquillaje y las joyas, que son de esa época. Lady Gaga lo dio todo. Lo dio todo, te juro que... Eras antiparras, eran de los 60. No, no, mirá lo que es eso. Los anteojos. A mí me sorprendió a Dan Driver, que lo vengo viendo de hace mucho. Mirá que el día. Personaje totalmente diferente. Aparte, como te decía, Gaby, dura 2 horas 40 la película. Y hay un crecimiento de los personajes, porque te cuentan la historia de amor, y después empieza toda la turbulencia entre esta pareja, que ya lo sabemos, se separan, y ahí empieza todo lo macabro, lo raro, ¿no? Para poder quedarse con un poquito... Bueno, no quiero, no quiero spoiler. No, no es problema, pero mirá las imágenes. Pero todo lo que pasa, todo lo que pasa está muy bien contado, y están bien los personajes, sobre todo Lady Gaga y Adan Driver. Y Al Pacino, las escenas que tiene Al Pacino, Lady Gaga y Adan Driver, son buenísimas. Todo el mundo habló sobre la actuación con Al Pacino, y bueno, la química que tienen Lady Gaga y Al Pacino, que bueno, se notó en la presentación de la película, ahí en la alfombra, como ella lo defendió en un momento, que le decían, al, sacate los anteojos. José Sal Pacino, le decían ella. Estaban sacando fotos, claro. Claro. Te vas a pedir a Al Pacino, no sé que los lentes, dale. Sí, bueno, no lo reconocía, parece. A veces los fotógrafos son... Pregunto algo, en el win-win, digamos, de las partes, más allá de, tal vez, una acción judicial, porque no están contentos con la historia que han contado. La marca, con esta película, que seguramente sea, a nivel internacional, súper vista y que tenga muchos premios, ¿no gana? Para mí gana la marca con esta exposición. Es la pregunta, ¿gana o pierde? Hay que ver cómo se hace. Es como la conclusión que tengan cuando ven la película. Claro. ¿Quiero seguir usando esta marca o no? Habría que analizar las ventas el mes posterior al estreno de la película, a ver qué pasó. Yo seguiría comprando un Gucci, tiene cosas que están buenísimas, la verdad que sí. Sí, no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, claro. Pero mucha gente se ve influenciada. Yo estoy desdoblando, digamos, las diferentes unidades de negocio que tiene una película de estas características. Sí, tal cual. Viene la parte del cine, viene la parte personal, que es la más compleja que estamos hablando. Viene la parte comercial. Digo, yo creo que la marca se ve beneficiada porque esto es un acceso masivo, porque el cine es un canal interminable. Y algunas personas que no acceden a Gucci, o que tal vez nunca tantearon, claro. La mayoría, digo, ven la ropa, la calidad, cómo la visten aparte estas personas, porque no son cualquiera. Y yo creo que la marca gana un montón. En un momento de la película, dice, la marca, cuando están armando la marca, esta marca va a ser para muy pocas personas y quienes tengan acceso a poder comprar esto. Van a ser productos exclusivos. Claro. Eso, si estás viendo la película y tenés acceso, podés acceder a esa marca, y qué te suma, uno siempre... Sí, incluso no sé cómo será el vínculo, porque evidentemente hay una rispidez entre los guionistas, los productores y lo que es la marca, pero habría que sacar una línea especial de los looks de la película para Gucci en estos tiempos. ¿Sabés cómo la gente compraría, no sé, ese tapado de Lady Gaga? O ese... El vestidito rojo, sí, todo, todo. Claro, digo, no sé, yo lo veo desde la parte comercial. Me quedo con las tantiparras de esquillo. Bueno, pues ahí está. Con divinas. ¿Cómo no? Con divinas. No, chicos, bueno, hay que ver, depende cada uno y la personalidad de cada uno, si sigue eligiendo la marca o no. Vamos a ver qué sucede, si lo favoreció o no. El tiempo lo dirá. Yo no te diría en estos meses, te diría en el próximo año a ver cómo continúa la marca, ¿eh? Es un éxito la marca. Lo que sí también... Hoy es un éxito. El tema es después de la película. ¿Seguirá siendo un éxito? Sí, olvidá. Gabriel, olvidá. ¿Vos decís? Sí, para mí sí. No, pará, lo que quiero decir también es que sepan que siempre en un presupuesto de una película así, donde está... Se contempla el tema de los juicios. Se contempla el tema de los juicios. No es que Ridley Scott se va a quedar en bancarrota, no. Ya está contemplado esto, pero bueno, de alguna forma también le sirve para la gente que no la vio, como decíamos, que va a querer ir al cine. Vayan al cine a verla, porque está buena. Muy bien, vamos a dejar ese tema acá, porque podemos seguir hablando un montón al respecto, porque se sacan un montón de hipótesis, y se lo vénico se abre y nos vamos por las ramas de la raíz del árbol. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando de concurso de cortos de Volver Cortos. Estamos hablando de esta primera emisión que se viene y es increíble, te contamos los detalles. Este domingo llega a la definición del concurso. Este domingo 5 de diciembre a las 23 horas se emitirá por la pantalla de Canal Volver el primer programa del concurso de cortos Volver 2021. El jurado compuesto por Juan José Campanella y Luis Brandoni a lo largo de tres programas nos mostrarán cuáles son sus 10 cortos favoritos de los más de 400 cortos que concursaron. Además de las devoluciones del jurado, veremos entrevistas a los realizadores y se podrá acceder a material exclusivo escaneado con un código QR en pantalla. En el último programa, domingo 19, conoceremos a los tres ganadores que se llevan como premio 100.000 pesos, 50.000 y 25.000 respectivamente. Muy buena propuesta de La Señal Volver y por supuesto para todo el talento que hay en nuestro país y poder disfrutarlo con estos grandes, Campanella y Brandoni. Vamos a continuar nosotros hablando de Spider-Man. Javi. Así es, tenemos noticias. ¿Por qué? Porque Tom Holland, que está por estrenar la película dentro de unos días, la tercera, uno dice, bueno, como hicieron con los otros actores, con Tobey Maguire y demás, trilogía termina, le mandamos un beso. No, quedate contento del otro lado si sos fanático de Tom Holland porque se vienen tres películas más. Después de esta... ¿En serio? Confirmadísimo. Va a ser Harry Potter entonces, al fin y al cabo. Y más o menos, más o menos. Después de esta película que vamos a ver en días, se vienen tres películas más, Tom Holland sigue siendo Spider-Man, hay que ver qué vuelta de tuerca le encuentran con respecto a los universos y demás. Iba a decir algo que lo vimos en Venom, en los post-créditos, por ahí hay un universo, estoy con el spoiler ahí como... Alerta spoiler. Casi, casi, tirándome a la pileta. Hay que ver qué pasa con las películas de Marvel que están por llegar también. Estamos hablando que esta película es de Sony, por supuesto que tiene que ver con Marvel, pero Marvel está del otro lado, incluyendo también a Tom Holland en alguna de sus películas. Lo que tenemos que ver y esperar es ver qué van a hacer con los villanos y demás, se empiezan a cruzar y todo. En esta película que vamos a ver dentro de poquito está Doctor Strange, que estamos esperando su película, la película Doctor Strange. Veremos, veremos qué pasa. Ahora, Tom Holland es el preferido de los Spider-Man. Sí, es el preferido y sobre todo el preferido de los chicos. Lo aman los chicos. Los chicos son los que le piden a papá y mamá ir a ver la película. Es generacional. Hola. ¿Vos lo amás también? Sí, me encanta, pero es generacional porque por ahí, el más 30, quiere más al primer Spider-Man. Yo a Tobey Maguire lo amo. Tobey Maguire. Eso es lo que pasa. A mí Tobey Maguire me gustó mucho. Igual Tom Holland me encanta como Spider-Man. Tiene como esa cosa más quizás jovial que por ahí en la... La generación más nuevita son los que prefieren a Tom Holland. Sí. Y el cine apuesta a eso porque después están, ¿cómo eran los millennials? Centenials. Centenials y todo eso. Que no, no lo están prefiriendo mucho. Claro. Pero lo queremos a Tom Holland. A mí me cae bien. Lo que pasa es que es un Spider-Man más rebelde. Este, es más rebelde. Es más pillo. Hace más lío. El otro era más estructuradito. Y Guillo, este Spider-Man metió mano también Marvel 100% y tiene un poco más de humor. Tiene esa cosa de las películas de Marvel que venimos viendo, que más allá de que son épicas, también te divierten. Y este Spider-Man tiene esa cosita, esa picardía que está buena y que quizás en los otros Spider-Man le faltaba. Lo quieren mucho a Tom Holland. Es muy simpático. A mí me tocó entrevistarlo. Hemos visto la entrevista acá y es un copado. La verdad que es un copado Tom Holland. Pero a mí me quedan dudas si realmente era el Spider-Man que todos preferían, si era el favorito. Depende de la generación. Entonces es generacional. Es el favorito. Y bueno, y Zendaya también. ¿Sabés que ganó mucho? ¿Qué es? ¿En los Avengers que aparece? Sí. Bueno, él aparece como el jovencito molesto con los adultos superhéroes. Y él los va chicañando. Y tiene este ir de vuelta con Iron Man que también ahí garpó. Por eso le gustan más a los chicos. Claro. Tiene esa impunidad, ¿no? Yo creo que eso le dio mucho a él porque es como que a Iron Man se le planta y desde la juventud y esa impunidad y frescura lo chicanea. Y vos lo ves. Bueno, un tipo de adulto y un jovencito picador. Y aparte nos metemos en un personaje que va al colegio, que tiene la picazón de la araña. Hay toda una cosa ahí juvenil que suma. Ahí está. Lo queremos. Lo queremos a Tom Holland. Tres películas más se vienen. Vamos a hacer una breve pausa. En el próximo lo que seguimos charlando lo hacemos disfrutando de este nuevo tema de Ed Sheehan y Elton John. Merry Christmas. Ya llegó. Se estrena hoy. Nuevito, fresquito, fresquito. Disfrutalo. Ya volvemos. Come and sing with me So kiss me under the mistletoe For out the wine Ya estamos de regreso en MSO Noticias y vamos a hablar de Mi Pobre Angelito porque se alquila la casa. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Te lo contamos, mirá. Así es, Airbnb promociona el alquiler de esta temporada de Navidad de la casa donde transcurrió la película Mi Pobre Angelito, protagonizada por Macaulay Culkin y este es el nombre de fantasía de la residencia A Sweet Home Alone Holiday. El personaje del hermano mayor de Kevin es el anfitrión. La casa está ubicada en Gwyneth, Caigui y León y en los suburbios de Chicago es definida como la calle más aburrida de los Estados Unidos que a pesar de los pasados encuentros con ladrones y vecinos, el viejo Marley es muy amigable. Piden 25 dólares por noche de alquiler y la oferta está vigente hasta el próximo 7 de diciembre. Con una ambientación 100% navideña, el lugar ofrece un largo catálogo de referencias de la saga de películas navideñas, una pecera con una tarántula de dos pasos, Es espectacular. Comida chatarra como pizza o macarrones con queso y el pan de batalla, el battle plan, play como se diga, de Kevin para hacer frente a los ladrones como lo eran Harry y Marv, entre otras cosas que vas a encontrar en la casa. Lejos de ser una publicación falsa, Airbnb reubicó la campaña con una donación al Hospital de Niños de la Rávida de Chicago, cercano a la vivienda. Bueno, chicos, es por un buen fin, se puede alquilar, 25 dólares, afortunado el que puedas, hasta el 7 de diciembre nada más que se puede reservar, pero solamente va a ser por la época navideña, un mes nada más. Ya está mega alquilada, olvidate. Es una por día. Ya está alquilada, nosotros estamos leyéndola, pero ya la alquilaron todos. Seguramente está mega alquilada. 30 personas sería, o 30 familias. Te sale más barato que un alquiler en Palermo la noche. Eso sí, imagínate. Hasta celo por 6, si querés. Más barato todavía. Sí, pero el pasaje lo podemos comprar. No, el pasaje no lo podés comprar, Gabriela, si estás allá, digo. Claro. Pero me encanta que esté todo decorado 100% como la película, es una experiencia. Ay, que estén todas las cosas, todas las porquerías que comía. Total, no, pero es que espero que el que haya alquilado la casa sea tiktoker, instagramer, algo, y que aparezcan videos mostrando la casa, porque me parece divina la idea. Y aparte, con un fin benéfico para los chicos del hospital, me parece que está buenísimo. Dios quiera que también haya actores convocados y a esta gente que alquila la casa a la noche le entren a afanar, llamar y buscar, como que es una experiencia integral de la película. La experiencia por Angelito. Obviamente es todo ficción, pero bueno, que estén ahí, que les estén... Cualquier similitud con la realidad. Pura conciencia. ¿Te imaginas? Fue esto. Muy bueno. Estamos ahí porque podemos seguir fabulando. Mirá lo que era, mirá lo que era Marcoli Kalkin. Mirá los huevos. Los huevos. Chicos, lo cortamos acá, ya está, me encantó, mirá qué chiquito que era. Amamos esta película. Pero lo tengo acá, nada menos que a Jorge Vázquez para que me cuente todos los detalles de su nuevo trabajo. Bésame mucho. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Todo muy bien. Estábamos divirtiéndonos con una película muy vieja, pero queremos saber los detalles de este nuevo trabajo. Sí. No, le decía que mi hija recién la acaba de ver en la escuela la película. Así que estaba muy contenta, vino muy contenta. Mirá. Así que, bueno, nada, contento con este nuevo disco, con este nuevo desafío que es corrernos un cachito del tango y hacer un disco de canciones clásicas como esta vez, sabe mucho. Hemos hecho una versión muy linda, un video muy lindo, así que estamos contentos. Después de tanto tiempo de esperar que iba a ser para el año pasado y bueno, con todo lo de la pandemia, pero aún estábamos bien contentos. Bien, bien. Yo te propongo, ¿tiene varios así temas románticos, boleros? Tiene muchas canciones románticas, el disco, y además tiene algunas canciones un poquito más rítmicas como esta, como Bésame mucho. Y además tuvimos la suerte también de poder hacer el primer corte, un feat con la voz de Cacho Castaña que hicimos Para Vivir un Gran Amor, rescatamos la voz de él y hicimos un dueto ahí, así que quedó precioso también eso, aquella canción Para Vivir un Gran Amor tan conocida por estar en novelas, en películas, así que es un disco de canciones clásicas y bueno, que seguramente a muchísima gente le va a traer muchos recuerdos. Esos clásicos que siempre escuchamos y siguen gustándonos más allá del paso del tiempo. Estoy acompañada con Guillo que también te quiere hacer las preguntas, Jorge. Porque, ¿cómo te va? Bueno, el desafío de escucharte en este género también sabemos algunos que sos un constante de tomar riesgos y en este caso, ¿quién propuso llevar adelante estas canciones? ¿Salió de vos? ¿Alguien te dijo Jorge, esto te puede quedar bien también? No, en realidad los discos anteriores ya habíamos tenido alguna hablado por algunas baladas en los duetos por ejemplo que ya habíamos hecho con Nahuel Tenisi la Copa Rota y bueno, con Karina habíamos hecho historia de un amor un poquito más llevándola al tango pero era una canción melódica y en el primer disco en Así, bueno, Así que era la canción de Sandro así que nada, contento de poder buscar estas canciones y estas baladas que son tan lindas y que a la gente seguramente le va a traer muchísimos recuerdos y son canciones que quedaron para siempre, ¿no? Sí, y entiendo también que tuviste el tiempo de trabajo porque, bueno, hemos coincidido en algunos momentos de esta pandemia y te tomaste ese espacio para también pensar en estas canciones, ¿no? Como que no te presionaste, dejaste que fluya. No, es más, estamos muy tranquilos en el sentido de que lo que vamos a hacer la presentación preside el año que viene, ahora seguimos haciendo conciertos, dejamos la presentación para el año que viene para no apurarnos y sobre todo fui haciendo un montón de cosas, ¿no? Juntarme con otros músicos, hacer otras canciones, poder grabar canciones con diferentes, de diferentes estilos con otros músicos, tener participación. ¿Como quién? Andá contándonos, queremos saber con quién estás ahí. No, tuve la suerte de grabar con Lito, con Lito Vitales, varias cosas. Genio. También con Rodrigo Tapari hicimos, con Rodrigo hicimos dos canciones muy lindas que van a salir muy pronto. La verdad que contento de ir por diferentes lugares con diferentes artistas. Y después, bueno, desde que se abrieron los conciertos, seguir haciendo conciertos, que es lo que teníamos programado desde el año pasado y que se fueron postergando y que lamentablemente, bueno, de a poquito se fue abriendo. Primero con un aforo chico y hoy por ahí un aforo 100%. Vuelvo ahora al 10, que es una fecha reprogramada, el 10 de diciembre a Café La Humedad, que hacemos un show compartido con Néstor Roland. ¡Qué lindo! Siempre es lindo estar ahí también. Así que venimos haciendo un montón de cosas. ¿Y este verano? En el verano vamos a entrar por la costa y se viene, vamos a hacer Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, bueno, vamos a hacer Mi Ciudad, La Plata también. Todo con el año próximo y vamos a cerrar la gira en Calle Corriente así que ya seguramente que van a tener novedades próximas. Muy bien, a lo grande, como corresponde. Sí, es lindo, es lindo que vayan surgiendo a hacer cosas y sobre todo juntarme con un montón de músicos y con gente para seguir haciendo música que es lo más lindo. Lo que me pudo haber pasado después de que me apareció en la tele y después de que alguien haya participado en un reality y ya ir por el tercer disco con Sony es maravilloso. Jorge, ¿qué te pasó hace días atrás, no mucho tiempo? Martín Fierro de Cable te eligen para llevar adelante ese momento musical, ese homenaje y como bien decís, tanto se extrañaba el público, ahí había por lo menos 500 personas, digo, y vos ahí llevando adelante ese gran desafío. Sí, la verdad que contento que me hayan convocado, agradecido a Luis Ventura, a toda la gente de Martín Fierro, hacer un homenaje a Cacho cantando Café la Humedad y bueno, lógicamente que saben de mi admiración y mi respeto hacia él y también sabían de que en mi nuevo disco estaba su participación gracias a la gestión de su mujer que pudimos ahí conseguir una voz de Cacho de la canción de Para Vivir y hacer ese dueto y la participación de Martín Fierro lógicamente que maravilloso porque encontrarse con un montón de gente poder compartir también música me tocó justo encontrarme con Abuel Fenicia que quiero mucho que también tuvo una participación ahí así que muy contento. Nos aleirá que así sea y que pueda estar disfrutando de este momento tan lindo y bueno ya se acercan las fiestas así que a estar tranquilo disfrutar y prepararse para el verano que veo que tenés una presentación por todos lados. Sí, por suerte sí seguramente toda la gente que nos quiera seguir ahí estamos en nuestras redes sociales Jorge Vázquez Ok nos siguen en nuestra página en nuestro Instagram ahí se van a enterar de todo lo que vamos haciendo el 10 de diciembre sale nuestro disco así que es como un regalo de Papá Noel para mí tal cual más que feliz con eso es un disco muy lindo la verdad que estoy muy contento además tiene invitados invitados maravillosos tiene muchísimos músicos que también han tocado en el disco como yo siempre digo es lindo compartir con gente que le pone tanto amor a lo que uno hace así que más que feliz me queda algo por preguntarte ¿alguien algún artista que quieras poder cantar y no se ha dado todavía queda ahí pendiente? Un montón ¿no? Y sí obvio Un montón sí un montón porque soy bueno acá a mis espaldas hay mucha música y en mi casa hay mucha música soy un coleccionista de música admiro a un montón de gente y es lindo poder compartir el escenario con un montón de artistas que uno quizás los escuchaba en casa los pide a ver a conciertos y el que me inviten a hacer cosas es maravilloso así que bueno como dice una de mis canciones me quedan muchos sueños todavía y no los pienso regalar Jorge hablando de estas colaboraciones que quizás son un sueño a futuro y demás ¿te animarías a cantar en inglés? No sé un buble por ahí me imagino que repudir con tu voz ¿quiénes son por ahí los artistas? ¿pudiste grabar esta canción con Cacho por ahí un Frank Sinatra? No sé quiénes son esos artistas con los que soñás quizás empalmar tu voz Soñemos es gratis todavía Jorge Bueno yo soy un fanático de Elby Oh bueno se viene la película película el año que viene Me ha animado me ha animado a hacer alguna canción mi inglés es un inglés así como Roberto Kennedy Indio muy indio Claro Bueno ¿por qué no? La Pewe ¿no? que está ahí con su banda Está bien La Pewe Sí me encanta bueno acá en La Plata está John Henry que hizo la película El último Elby es un genio es un genio y mi admiración para con él y es de acá de la ciudad también este nunca siempre lo iba a ver y nunca me animaba a decirle me encantaría cantar alguna canción con él así que este nada todo puede ser me parece sorprender seguramente todo puede ser muchísimas gracias Jorge por esta comunicación chicos a ustedes gracias mil gracias como siempre los invito a todos los que quieran ir les repito el 10 estamos ahí en el 10 de diciembre en el Café La Omeda si tienen ganas compartimos un show con el gran Néstor Rolán y bueno nos siguen en nuestras redes ahí que vamos a compartir ya el disco nuevo todas las novedades muchísimas gracias fuerte abrazo abrazo y bueno lo mejor para ustedes como siempre gracias por estar siempre ahí dando una mano con gusto por favor vamos a hacer una breve pausa por supuesto escuchándolo con Bésame Mucho ya volvemos Bésame Mucho como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame Mucho Ya estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a continuar hablando nosotros de Sex and the City porque ya está el primer trailer lo podemos disfrutar y Javi contanos las novedades por favor si se viene la continuación de esta serie que tiene como título And Just Like That ahí la vemos a Carrie también la vas a ver a Charlotte y a Miranda ahí están ellas son las tres amigas que continúan la historia de esta serie que van a ser diez capítulos de media por el momento media hora por ahí nos sorprenden con un poquito más largos ahora ya viste no importa mucho si es 35 30 y demás no está Samantha no pero no no sabemos no hubo un problema ahí entre ellas por eso no está pero banquen porque la segunda temporada puede tener alguna sorpresa la serie arranca el 9 de diciembre en HBO Max y en HBO jueves no sé el horario todavía no sé cuándo se va a liberar tampoco el capítulo en la plataforma porque si se da en televisión primero siempre tarda media hora en colgarse en la plataforma estas son las imágenes de lo que vamos a empezar a ver desde el 9 de diciembre imágenes nuevas todo 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 grabado nuevito en Nueva York estuvimos viendo muchas fotos de los looks de Sarah Jessica Parker está Mr. Big están todos todo todo el elenco completo menos Samantha como les decía y por qué hay muchas diferencias pero en la segunda parece no lo sé me chusmearon algo pero chusmeemos confirmado o me va a pasar que en el capítulo 4 de repente me llevo una re sorpresa que guau no 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 primera temporada no está guau 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 ¿cómo es eso? guau me llevo una re sorpresa y Samantha no 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 en la primera temporada no está fichada Samantha para nada no sé qué considero casi vio el primer capítulo no lo vi ¿qué? ¿lo hicieron terapia de grupo para evitar esas perezas? lo que pasa que o es una guerra de vos o sea y no sé hubo 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 muchas palabras y dientes se dijeron de todo se dijeron de todo hay que ver hay que ver si la plata arregla las cosas claro sí en algunas declaraciones entonces hay que ver si el dinero logra que todo eso pase de largo se dijeron ahora Javi no se dijeron de todo dijeron de todo no me acuerdo ya puntualmente pero sí se han dicho cosas fuertes por eso por eso la tercera película había un proyecto de tercera película no se llevó a ser el guion se filtró la segunda no fue linda no fue medio medio es más de lo mismo estaba más pagada por los lugares por los países que querían que aparezcan ellas era Dubái no me acuerdo Dubái exactamente Abu Dhabi Abu Dhabi que no es Dubái es el de al lado exacto los hermanos a mí Abu Dhabi yo tuve la posibilidad de ir y no me gustó tanto la mezquita tiene linda la mezquita hermosa una obra de arte en cada sector rencor que vayas es increíble bueno llegó el momento de despedirnos lo hacemos disfrutando del nuevo videoclip de Chano y de Aquila con de su color en vivo en el Luna Park y si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer vía Twitter o Instagram arroba mellotev si te querés comunicar con Guillo arroba Guillo no hay Javi Javi arroba Javi Ponzo Gabriela que más conservador es el mío nos vemos el lunes aquí a las 12 en vivo hasta el lunes buen fin de chau un día otra vez ya más después de hacerme mal también te extraño aunque esto no es así cuidamos que nos daríamos tiempo de pensar ya no sos en que yo como si antes de empezar vamos a pensar como seguir de un lado